En el mes de julio, cuando venía de un largo viaje de una turné de varias corridas, yendo de la carretera que va de Huelva a la confluencia del Rompido y Punto Hombría, me encontré una... creí que había encontrado un accidente de automóvil, vi unas extrañas luces rojas, amarillas, intermitentes en señal de precaución, paré mi coche y fui hacia el lugar donde entendí que había un accidente. Entonces, antes de llegar aproximadamente a 8 metros, me encontré que era un artefacto extraño, brillante, muy brillante, más largo que ancho, calculo como 4 y pico metros, 4 o 5 metros aproximadamente, era achatado por los extremos, raro, y no cesaban esas luces de apagarse y de encenderse, una gran luminosidad. No había ningún ruido, bueno, solo se escuchaba el ruido del mar, que está próximo, cerca a unos metros. Entonces, delante de la nave me encontré un ser extraño, muy extraño, con 2 metros, algo más de 2 metros aproximadamente, de alto, ancho, fuerte, vestido de metal, una especie de rayas finas, atravesadas, no le vi brazos, ni boca, ni ojos, ni nariz, tenía una especie de escafandra puesta, creo yo que era una escafandra, tenía piernas separadas, más de lo normal, no era un robot, era más humano que un robot, emitió unas frases entrecortadas y secas, un ruido gutural, dijo más o menos, y entonces yo le dije, ¿qué dice? Y en el momento que le dije, ¿qué dice? Se desplazó, o anduvo, no lo sé, no lo pude apreciar claramente, por la luminosidad que allá había, etc., y se metió por el lado izquierdo de la nave o por detrás, tampoco me pude dar cuenta, pero inmediatamente se desplazó la nave, despegó y se desplazó con un ruido imperceptible, el único ruido es ese pequeño de cortar el aire, y desapareció, no he visto una cosa más rápida en mi vida, increíble, hacia el mar. El perro Yo con la misma me di, me di media vuelta, me di para allá, y fue, si es de día. Pero después me di media vuelta para, para ahí, para donde estaba ahí la grafa, y vi un aparato muy grande y redondo, que no se marchaba, y di yo, ¿qué pasa aquí? Y fue, quedé sorprendido en el aire. ¿Por qué? ¿Ustedes han trancado nervios? Yo, digo, me desperté, fue por los perros que empezaron a ladrar. Y, y entonces yo, pues, le dije una mala palabra, a los perros, para que, para que se callaran, pero, de pronto el forazo me di media vuelta para echarme otra vez, y vi un, un señor en la, en la ventana. Le dije, ¿quién será? Digo, alguno que tenía que buscar mi hermano, ¿por qué? Comenta a las ocho, y era, pleno de día. Pero a eso, a poco tiempo, miro el reloj. Digo, joder, pues si son las, las cinco menos cuarto. Imposible, el reloj se ha parado. Entonces miro, pongo el reloj a lo oído otra vez, y digo, pues está bien el reloj. Y ahí hubo tiempo que se echaba el tío para atrás, y cuanto más atrás echaba, mucho más grande era. Y más grande, y más grande, digo, mi madre, ¿qué es esto? Un hombre, una muralla. Pues yo le echaba, le calculé de cuatro o cinco metros, más o menos. Porque sobrepasó la, sobrepasó la ventana, sobrepasó la ventana, tanto así, arriba. Me levanté, porque me dio el reflejo. Llegar a las cinco menos cuarto de la mañana. Entonces, yo me he cogido y me he bajado abajo, pensando en que tenía que abrir la farmacia. Y entonces el reflejo seguía, porque yo bajé abajo, cogí la ropa para planchar, y entonces me pensé, si está escureciendo otra vez. Y digo, es como un reflejo que había dado. Pero no pensé en nada yo. A las cuatro y media, serían las cinco menos cuatro, cuando llegamos allá abajo y vimos un desplandor, como un brillante, grandísimo, alto. Todo fue verlo y desaparecerlo. Y aquella mañana del desplandor, yo decía, motor, calla, que nos hemos dormido. Y decía, no, que es la general, que hay fuego. Todo fue hecho y desaparecer. Música Música Gracias por ver el video.